Si lastimé tu corazón y te hice mucho daño, perdóname No me llevé de una ilusión, yo lo hice por amor, perdóname No quiero verte llorar, no quiero verte sufrir Mírame, cuánto te amo Sabe la razón y comprende mi verdad, discúlpame Sigo estando junto a ti y te extraño sin saber qué puedo hacer Deja de llorar, deja de sufrir Mírame, cuánto te amo Te extrañaría si es que tú me dejas Quiero también recordar ni pronunciar tu nombre Y la lágrima aplastó en mis labios, yo te quiero Perdóname, perdóname Me extrañaría si es que tú me dejas Yo no podría recordar ni pronunciar tu nombre Si supieras la falta que me hace Si supieras lo que sufro yo por ti Me querrías así de atorventarme De mi lado vivirías muy feliz En la vida el destino es el que manda Son las hojas que el viento hay de mover No sigamos nuestras vidas tan amargas Ven conmigo y disfruta de mi querer